Bueno, primero a todos, mil gracias por venir. Mi nombre es Isabel Caviedes, soy colombiana de la región del Valle del Cauca. Hago énfasis en esto porque esta colección quiere hacer un homenaje a todas las artesanas de mi departamento, que es el Valle del Cauca, entonces la verdad fue un reto para mí que asumí, porque yo nunca había utilizado todas estas técnicas que van a haber en la colección. Entonces creo de verdad que es una apuesta muy innovadora porque lo que se buscó es yo como diseñadora actual de Colombia y estos artes milenarios como el bordado y todas estas técnicas ancestrales que usan nuestras abuelas. Entonces como esta fusión entre lo actual y lo tradicional es muy interesante y fue el reto en el que me encaminé para esta colección. Entonces creo que en verdad esta es una propuesta para verla en detalle. Si quieren ahora ir al backstage a mirar algunos detalles los invito porque de verdad que muchas veces en la pasarela se pierden y quedan como por fuera muchos pequeños detalles, todas las prendas están intervenidas manualmente. Creo que nosotros los diseñadores siempre hacemos la moldería, luego cortamos la tela y ya se hace el vestido y ya. Esta colección está totalmente intervenida. Entonces creo que cada pieza es única y tiene como el alma de la persona que la intervino. Entonces estoy muy orgullosa de ella. Bueno, la colección es Primavera-Verano 2017. La colección está compuesta de 30 looks, pero a México traje solo 20 porque imagínate, era una colección muy grande. Entonces esas eran las dos preguntas, te las respondí. ¿Cómo fue el proyecto de mercado de Círculo Postal? ¿El qué, perdón? Círculo Postal, de la revista de Guadalajara. ¿Cómo fue el proceso? Todo estuvo intervenido manualmente, pero ¿cómo fue el desarrollo de las piezas? Claro, mira, la verdad creo que ha sido uno de los procesos más enriquecedores de mi carrera porque fue precisamente esto de visitar todos estos municipios y de pronto zonas de mi propio departamento del cual yo no conocía. Y es un proceso muy arduo de identificar qué técnicas utilizaban todas estas personas y cuáles eran las que yo iba a utilizar e implementar y hacerlo de una forma en que se pudiera enaltecer como todas esas técnicas, pero a la vez no perder mi identidad. Entonces creo que ha sido un reto porque todos nosotros como creadores siempre en cada colección nos retamos a algo. Creo que este es un doble reto porque no es solo una tela, un patrón, sino que es más allá, es intervenir cada pieza manualmente y todos sabemos que ahorita debemos valorar mucho este trabajo a mano, que estamos acostumbrados ahorita a usar todas estas piezas en masa, que todos estamos como uniformados. Entonces creo que es como un homenaje, un homenaje a todas esas técnicas manuales que tenemos de pronto en el olvido y que creo que cada vez vamos a ir rescatando más. Y el proceso fue muy difícil, fue de muchas pruebas, también van a ver en los textiles y los insumos hay mucha experimentación. También lo he visto en México, muchos de los bordados utilizan como solo lino, algodón, como que no se salen de esos mismos materiales. Los materiales que nosotros intervenimos son totalmente diferentes, entonces fue tanto un reto como para mí como diseñadora y también para las artesanas de retarse a ver, de intervenir manualmente unos materiales que ellas jamás habían manipulado. Sí, trabajamos unos acolchados, que es muy difícil para ellas poder pasar la aguja y el hilo por ahí, entonces creo que es una colección demasiado rica en texturas y en trabajo manual, que espero la disfruten tanto como yo haciéndola. Hola. Hola, ¿qué es lo que percibes en esta vez y en la dirección de reír? Bueno, yo creo que para mí, la verdad, yo participé en un concurso en mi país, entonces cuando Ana me hizo la convocatoria para venir a crear como jurado, me sentí muy contenta precisamente porque yo creo que todas estas iniciativas son muy importantes para nosotros los diseñadores y creo que por eso en un inicio le dije que sí, porque yo gané un concurso en mi país que se llama Aislando Talentos y creo que muchas veces los jóvenes no se arriesgan a participar y yo siempre le digo a todos que traten de buscar todas estas como oportunidades que da nuestros países para poder mostrar nuestro trabajo y estoy muy orgullosa de poder, porque yo también pasé por allí, entonces creo que es una iniciativa muy, muy bonita que debemos aprovechar. ¿Vas a invitar a algunos de los generadores a participar en algún evento? Pues yo creo que la puerta está abierta, Ana tiene muy buenas relaciones con Inexmoda, entonces más que yo como no tengo como ese poder, me gustaría llevarme a muchos porque vi mucho talento, pero creo que Ana está en conversaciones para ello. Bueno, yo creo que para los nuevos diseñadores son varias cosas que debemos tener en cuenta, primero disfrutar lo que hacemos, que en realidad sea lo que amamos hacer, segundo y muy importante no mirar, no es que está de moda los volantes, entonces todos vamos a ser volantes, no, crear tu propia identidad, ser fiel a ello, buscar, siempre tratar de utilizar nuevas técnicas, insumos, porque eso te va a diferenciar del resto, y tercero, yo creo que todos los días hacer algo por lo más mínimo por tu marca o por tu trabajo y creo que eso va dando los frutos, entonces es trabajar día a día, buscar tu identidad y sobre todo disfrutarla. Hola, Rafael, ¿cuáles son las fortalezas dentro de la industria de la moda colombiana? Yo creo que tenemos unas fortalezas muy grandes porque tenemos una entidad como Inexmoda que es, yo creo que un monstruo y que nos ha apadrinado a todos los diseñadores colombianos, yo salí, empecé allí en una plataforma que se llama El Cubo, que es de nuevos talentos también, entonces creo que contar como entidades tan importantes como Inexmoda abre hacia el mundo Colombia como una potencia mundial en Latinoamérica y creo que también tenemos muchos textiles, somos como autosuficientes en todo lo de la moda, y ahorita pues el trabajo manual creo que también estamos resaltando mucho esa parte, sobre todo los diseñadores nuevos, entonces creo que nosotros tenemos mucha riqueza y creo que ahora el mundo lo está valorando y estamos muy posicionados en el nivel Colombia. Yo creo que ahora la tenemos más fácil, por no decir, o sea, no digo que súper fácil, pero antes sí los diseñadores para obtener un reconocimiento se demoraban 20, 25 años, ahora gracias a Dios por las redes sociales, así no tengamos de pronto una cosa financiera gigantesca, yo creo que nos podemos dar a conocer y si somos juiciosos y vamos cada vez escalando, yo creo que tenemos ahorita muchas oportunidades en los medios digitales que si aprovechamos, creo que la tenemos un poco, no fácil, pero yo creo que más rápido que antes que se demoraban 20 años para poder que fueran conocidos los diseñadores. Gracias. A ti. ¿Cómo puedes saber cómo estás? Hola, ¿cómo estás? 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 En Cali, Cali, Valle del Cauca. Oye, querida, ¿cuánto tiempo tienes que cumplir? Voy a cumplir cuatro años, entonces por eso les decía que es poco tiempo para todas las personas, cosas que yo he hecho en mi país, entonces estoy muy contenta por ello. ¿Has tenido oportunidad, además de esta ocasión, de tener una representación que se encuentre? No, esta es mi primera, entonces creo que estoy muy contenta. Sí vendo en otros países, pero como presentar mi colección en Pasarela, esta es la primera vez. ¿Cuál crees tú que se dice que te empujas por un poco? Yo creo que el sello de moda colombiano es totalmente innovador, yo creo que estamos innovador, yo creo que todos estamos ahorita no mirando las tendencias, creo que los colombianos no nos contaminamos tanto mirando las tendencias, sino que tratamos de, creo que estamos imponiendo. Por ejemplo, Joana Ortiz, que ahorita está, pues más o menos, que es como nuestra representante colombiana, creo que estamos en eso como innovando y creando nuestro propio estilo, sobre todo en las artes manuales. ¿Cuál es la riqueza visual que usted desconecta en su ropa? Yo creo que es una riqueza... ¿De qué fuentes tiene? ¿Cómo? ¿De qué fuentes tiene? ¿De qué disciplina tiene? Yo creo que ahora hay un boom en mi país de todo lo artesanal, yo la verdad no había utilizado estas técnicas, y si ahorita nos ponemos a ver todos los diseñadores más relevantes, estamos como rescatando. Entonces yo creo que todo lo hecho a mano y lo artesanal es como nuestra principal apuesta ahorita en nuestro país. ¿Cuál crees tú, Isabel, qué es la aportación de Colombia al ciclo de moda maquinaria? Yo creo que es un aporte gigantesco, no solo a nivel de diseño, sino también de industria, porque tenemos, yo creo que una de las ferias más importantes textiles y de maquinaria, que es Colombia Tex, que es ahorita en enero, yo creo que las personas que han tenido la oportunidad de asistir, ven que somos autosuficientes en cuanto a insumos, tenemos una riqueza increíble, entonces yo creo que no solo somos pioneros en diseño, sino también en la parte textil. ¿Tiene algún nombre tu policía? Sí, se llama Raíces. ¿Cuántas familias tenemos? Traje 20, entonces creo que Raíces es un homenaje precisamente a las raíces artesanales de mi departamento y de mi país. Y por último, querida, ¿qué mensaje le dejas a este evento de candidatos? No, yo creo que el mensaje más importante, lo que le he comentado ahorita acá a nuestra compañera, es que de verdad debemos disfrutar lo que hacemos, disfrutarlo, creo que debemos buscar una identidad y sobre todo ser muy constantes, o sea todos los días trabajar por el objetivo, creo que cada día cuenta y debemos estar, el mundo como está pasando y todo tan rápido, cada día debemos trabajar por nuestra marca, por nuestra empresa. Muchas gracias, bienvenida. Ay mil gracias, estoy muy feliz, amo México. ¿A qué segmento te vienes? ¿Cuál es tu nicho de mercado? Bueno, mi nicho de mercado de verdad que me he sorprendido porque yo la verdad diseño para una mujer muy arriesgada, muy segura de sí misma, amante de la música, de hecho he tenido muchas colecciones inspiradas en hip hop porque es una música que me gusta mucho y yo siempre lo he diseñado como para una mujer muy joven, pero me he sorprendido de tener clientas ya mayores, entonces creo que el público me ha dado cuenta que no es solo el que el diseñador cree que está diseñando, sino que es muy amplio y ahora en Colombia estamos, no sé en México, pero estamos mucho usando ropa colombiana, hemos tomado mucha conciencia y vemos a las grandes bloggers o periodistas que no solo hablan de moda, porque es que no es solo escribir, sino que también compran y son las primeras, pues, como clientes de nosotros los diseñadores, entonces sí en nuestro país en verdad estamos consumiendo nuestro propio diseño, yo también trato de mis colegas de accesorios, o sea, como que en verdad entre todos hacemos como una unión muy linda y estamos en pro de todo lo hecho en Colombia y de usar nuestros propios diseñadores. ¿Qué crees que sea lo que te haya traído como jurado? ¿Qué crees que haya tenido la marca que es el que te pides para traer a México? Bueno, Ana es una fiel, yo creo que representante de la moda de México, para mí ella es como una de las personalidades más importantes que representan la moda de México, por lo tanto ella ha visitado Colombia Moda y como las ferias más importantes de Colombia, entonces creo que ella ha tenido la oportunidad de hablar con personas influyentes de la moda en Colombia, que fueron los que me recomendaron, ella estaba como indagando qué diseñador podía invitar, entonces yo muy halagada de que me hayan recomendado y como una diseñadora actual y que era muy interesante poder mostrar mi trabajo acá en México, entonces eso fue lo que me trajo acá. No, mira, en verdad la marca que está mi nombre, Isabel Cavides, hacemos toda la propuesta, tengo la persona de calzado, con mi mamá hago los accesorios que mi mamá joyera, pero lo que te digo es en mi diario vivir trato de comprarle a mis colegas, entonces creo que entre todos estamos consumiendo nuestros propios diseños porque sería muy lógico no hacerlo, entonces me refería más es como a mi diario vivir y que apoyo a mis otros compañeros colombianos, pero en la colección si es el total look de nosotros, no les había mencionado los zapatos, también fue un reto para ellas bordar cuero, fue un poco difícil, sus manos quedaron un poco afectadas pero muy orgullosos del trabajo, todos los tacones están intervenidos manualmente para que lo puedan apreciar en la pasarela. Una última pregunta, ¿qué momento vive la moda colombiana? Si pensamos que el vestido es una representación de la moda colombiana, estamos en nuestra etapa de oro, vimos recientemente a la primera dama vestida totalmente de pieza a cabeza de diseño colombiano, creo que ella es una embajadora de nuestra moda, me parece muy bueno que a diferencia de pronto otras primeras damas que prefieren utilizar diseños, no sé, Gucci, Prada, no sé, ella siempre está de pieza a cabeza de moda colombiana, entonces creo que es una representante muy importante de nuestra moda y creo que como primera dama me parece muy lindo que utilice y apoye los diseñadores colombianos. todos, ella es muy, ella es muy, una muy buena consumidora de la moda colombiana, entonces el dinero se queda en casa. ¿Te van a ver tus hoteles, trae la moda colombiana? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo estás? La primera vez que puse un pie en Colombia fue en Cali, a un evento que me invitaron lo que se llamó Vitrina Moda, ahí se presentaron, fue un evento básicamente de diseñadores caleñas, te pregunto porque tú eres caleña y ahí vives y uno de los testigos que presentó un diseñador decía, termina la guerra y tenía una fecha de 20 años después de lo que estábamos viviendo, que era el 2007. Relacionándolo un poquito con el tema que vive Colombia en este momento, ¿cuándo crees que esa paz se convierte en realidad? Yo creo que es un tema bien delicado, yo trato mucho de no hablar de política, tengo que tengo mis opiniones muy radicales al respecto, pero en general pienso que la paz está en cada uno, entonces creo que desde mi trabajo, que lo que puedo hacer, dar trabajo y dar empleo, creo que desde ahí empieza nuestro granito de arena. No me quiero comprometer mucho de parte política, pero creo que lo más importante es que cada persona, en vez de salir a decir estoy a favor, en contra y de tomar una, porque ahorita en redes sociales todos somos jueces detrás de un computador, es muy fácil, pero entonces creo que desde lo que yo pueda aportar, que es dar empleo, trabajar con las artesanas de mi departamento, creo que esa es la paz que yo puedo dar, entonces espero que cada uno de mis compatriotas lo haga igual y creo que así logramos una paz para todos. Bueno y por otro lado, ¿tienes algunas expectativas comerciales en esta visita que estás haciendo aquí a México? Mira lo más importante para mí es poder mostrar y hacer un homenaje y esta colección es muy linda porque es resaltar las raíces artesanales de mi departamento, obviamente siempre toda colección tiene este objetivo, esta colección ya ha tenido muy buenas ventas y ya estamos prácticamente con solo pedidos, entonces estoy muy tranquila y la verdad el primer objetivo es poderles mostrar a ustedes más del diseño de mi país, de estos trabajos manuales y qué bueno poder llegar a un arreglo comercial, sino que veo que en México se utiliza mucho esta figura de consignación, todavía en todas las tiendas multimarca y yo al momento estoy es como con pedidos y vendiendo mis colecciones, entonces todavía no he visto una propuesta interesante para estar en México, que no sean consignación. Gracias por ver el video.